Bueno, ahí está Víctor Hugo contándolo, quería por lo menos compartirles este fragmento, no quería hacerme el distraído y tampoco ocultar las sensaciones que uno tiene. La verdad es que me tiembla la voz y me alegra que me tiembre la voz porque Víctor Hugo es alguien que nos ha atravesado a todos, a quienes somos jóvenes y a quienes venimos empujando de atrás el carro. En esto Víctor Hugo nos abrió una y mil puertas, una y mil veces y es alguien a quien uno ya le admiraba muchas cosas desde lo profesional, desde lo periodístico. Ahora, haber ingresado acá a los 23 años y conocer al otro Víctor Hugo, al Víctor Hugo persona que uno no conocía, lo conocía solo atrás de la pantalla, al Víctor Hugo compañero de trabajo, al Víctor Hugo referente periodístico, es algo que a mí me sigue emocionando. Con lo cual no puedo hacer más que decirle gracias a ese maestro. Sé que en mis palabras y en mi emoción está detrás la emoción de muchos laburantes, por no decir todos los trabajadores y trabajadoras de C5N. A Víctor Hugo lo queremos con el alma, con el corazón y es genuino y por sobre todas las cosas lo admiramos, lo admiramos profundamente. Su valentía, su coraje, sus ganas de ir siempre al frente, su no especulación. Y ayer muchos, por citar un caso chiquito, me hablaban de qué valentía de haber ido a Punta del Este, de encontrar a Rodríguez Simón y demás. Y la verdad es que uno aprende, aprende de todos y de cada uno, de los monstruos periodísticos que hay acá. Y la valentía, y el coraje, y la dignidad, el respeto y el profesionalismo es algo que yo se lo copio y se lo voy a seguir copiando siempre. A Víctor Hugo. Gracias, Víctor Hugo. Te queremos, te admiramos. Gracias a ustedes, como siempre, por elegir Conflicto de Intereses.